¿Cuál fue la oportunidad de jugar con los jugadores? No, no, la idea era cerrar los espacios ofensivos del rival que venía con mucha energía y que venía aparte de descanso de una semana y tratar de, a través de la recuperación del balón, recuperar el juego y meterlos al rival en campo rival. Lo difícil fue sostener mucho más tiempo el balón, como estábamos acostumbrados, entonces nos generó que tuviéramos que juntarnos en otro espacio defensivo. Pero bueno, son situaciones del partido que también tienen que ver con la fortaleza del rival en este lugar. Sí, la idea es que Payet descienda para ganar superioridad en la mitad de la cancha y para que nuestros dos extremos fijen a la línea de cinco rival, amenazándola. Y en esa superioridad que generen los espacios para encontrar por ahí las profundidades, tanto de Rongier inclusive en algún momento, o de Papp, que eran los volantes mixtos que tenían que generar profundidad. Son un plan previo que el equipo pudo trabajar para generar acá una incomodidad a un rival, como digo, que venía muy fuerte. Gracias.